Resumen, esta vieja tiene 19 años y el prometido tiene 23, ahí lo pone, el caso es que se van a casar, se van a casar en 3 meses o menos, yo que sé, pero la cosa es que ella en su video lo explica. Contuando mis solicitudes de mensajes, yo creo que esta es mi sección favorita porque los mensajes nunca se terminan, o sea, cada vez se ponen peor. Vamos con el primer mensaje, ¿qué onda? ¿Te fuiste a vivir sola? Mirá, no me conocés ni de onda, pero entre el carácter de mierda que manejas, lo bueno es que ella lo sabe, ella lo sabe, y lo mucho que a mí me copa es... Güey, neta estoy tan aburrida que voy a... o sea, estoy a esto, esto, o sea, seriamente lo estoy considerando, seriamente considerando aceptarle la data al intenso de Instagram, o sea, realmente, estoy pensando decirle que sí al güey que me contesta todas las... No sé. Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, quiero que se imaginen el siguiente escenario. Estoy tan caliente que estoy dispuesto a salir con la intensa que me escribe todo el tiempo en Instagram, que es muy poco atractiva, muy poco agraciada, y sumado a esto tiene sobrepeso. Estoy tan caliente que estoy dispuesto, o estoy a esto, de invitarla a salir. Las mujeres, ¿cómo tomarían el comentario que acabo de hacer? ¿Ustedes creen que lo tomarían con gracia? Simplemente lo tomarían como un insulto. Al final del día es una broma, y debería de tomarse como una broma. Pero vivimos en un mundo en el que no se pueden lastimar los delicados sentimientos de la mujer. Pero la mujer sí puede insultar, etiquetar, degradar y exponer a un hombre, porque es empoderador. Y el hombre que no es un verdadero hombre se va a molestar. Solamente quiero que vean, mis compas, cómo las mujeres han desarrollado esta fuerte necesidad de atención y validación. No solamente por parte de los hombres, sino también de mujeres. Crean este tipo de contenido, en donde buscan presumir todo su ganado. Que en la actualidad esto ya se volvió una competencia. Hay mujeres que abren aplicaciones de citas, como lo es Tinder o Bumble. Simplemente lo abren para ver quién de todas las amigas es la que recibe más matches. Muchas veces no están buscando salir con nadie. O cuando estas mujeres son rechazadas por el clásico y bien conocido chat, abren estas aplicaciones para poder elevar y validar este ego. Si ustedes se dan cuenta, mis compas, a diferencia de la mujer, al hombre no le gusta competir por una mujer. Simplemente vean la fuerte huella digital que están dejando estas creadoras de contenido. Que los hombres que realmente reconocen su valor como hombres, van a ver este tipo de contenido y van a descartar a la mujer. Puede que busquen llevarla a la cara y obtener el frutifantástico, el delicioso. Pero nunca van a ver a la mujer comprar algo más. Esa es la realidad, mis compas. Y mujeres no se molesten con el mensajero, simplemente así son las cosas. Y esto es completamente real, mis compas. Recuerdan un video que se viralizó, donde sale una mujer con sobrepeso. Y habla un poco sobre sus experiencias en aplicaciones de citas. Y esta creadora de contenido mencionaba que sus amigas delgadas y atractivas recibían cientos de matches diariamente. Y ella sí recibía, pero no recibía la misma cantidad de matches que sus amigas. ¿Qué clase de hombres se van a sentir atraídos hacia estas mujeres? Porque todo lo que están haciendo, lo están haciendo para poder alimentar este ego inflado que ya tiene. ¿Y qué tenemos como resultado, mis compas? Mujeres que son un 5, que tienen un nivel de belleza promedio, buscando acceder a hombres que son un 8, 9 o 10 en nivel de éxito. Y después tenemos a estas mujeres cuestionándose por qué el hombre solamente las buscó para una noche de placer. Y automáticamente van a tratar de justificar el rechazo por parte del hombre diciendo que fue una falta de responsabilidad afectiva. Cuando en el mundo real, esta mujer estaba buscando acceder a un hombre que se encuentra, se encontraba muy por encima de su valor social, dentro del mercado sexual. Porque lo repito, mis compas, una cosa es nuestro valor como personas, donde todos, tanto hombres como mujeres, somos valiosos. Y otra cosa es nuestro valor social dentro del mercado sexual, donde el valor del hombre está regido por su nivel de éxito y el valor de la mujer está regido por su nivel de belleza. Mis compas, ustedes andarían con una mujer que hace este tipo de contenido, presumiendo a los cuatro vientos todos los mensajes que reciben en Instagram. Todos sabemos que hasta la mujer menos atractiva recibe una fuerte cantidad de mensajes. Y que existen tantos hombres tan desesperados que le van a tirar a todo lo que se mueva. Y si no se mueve, mueve, lo patea. ¿Cierto o falso, mis compas? Mis compas, si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. No sé ni por dónde empezar con esta vaina, pero bueno, ignoren mi cráter, pero el caso. Resumen. Esta vieja tiene 19 años y el prometido tiene 23, ahí lo ponen. El caso es que se van a casar. Se van a casar en tres meses o menos, yo que sé. Pero la cosa es que ella en su video lo explica de que ella tenía ya la madurez emocional, toda la cosa, bla, bla, bla. Parece que tienes 19 años. Ni yo tengo la madurez emocional. No es que sea más vieja que tú, en cero. Tengo un año más. Pero es como, bueno, no has experimentado absolutamente nada en tu vida. Así como yo no he experimentado casi nada en mi vida para decir, ay, puta, me voy a casar. Si es el caso, yo ya me hubiera casado. O sea, ya tendría tres matrimonios. Si son, ah, bueno, se va a casar. A los ocho meses de noviazgo le pidió el cuadri. Parece que... Pueden bien, mis compas. Hay muchas cosas que podemos resaltar aquí. Número uno, esta creadora de contenido menciona que le faltan muchas cosas por experimentar. Prácticamente lo que está diciendo es que a esta mujer le faltan muchas berenjenas que probar. Le falta ejercer el carrusel. Porque es un requisito indispensable ejercer el carrusel antes de comprometerse. Algo bastante ridículo, pero es la forma de pensar de la mujer moderna. Número dos, ella menciona que si ella quisiera ya estaría casada. Por lo menos con tres hombres. Es decir, tres hombres ya se le han propuesto. No me malentiendan, mis compas. No estoy diciendo que la mujer deba de casarse a los 19 años de edad. Pero si ustedes me preguntaran cuál es el consejo que le darías a una mujer y a un hombre, el consejo sería completamente distinto. Yo a la mujer le recomendaría casarse entre sus 22 y 24 años de edad. Y al hombre le recomendaría no casarse. No porque el matrimonio sea malo, mis compas. Sino que la forma en la que se ve el matrimonio en la actualidad es lo que está muy mal. Por un lado, las leyes única y exclusivamente benefician a la mujer. Y por otro lado, a la mujer se le premia por iniciar los trámites de divorcio. Mientras esto no cambie, no es recomendable casarse. Y recuerden una cosa, mis compas. No les estoy diciendo qué hacer. Al final del día, todos y cada uno de ustedes tiene el criterio para decidir si quieren o no llegar al matrimonio. Así de sencillo. Su prometido tiene 23 años. Sigue en este proceso de construcción. Obviamente, este hombre no está eligiendo a la mujer con la que va a llegar el compromiso desde la abundancia. Sigue en este proceso de construcción. Es por eso que si ustedes toman el riesgoso o riesgosa decisión de llegar al matrimonio, deberían de hacerlo después de sus 37, 38 años de edad. Cuando pueden elegir desde la abundancia y no desde la escasez. Cuando pueden salir con muchas mujeres, comparar y contrastar entre todas ellas y elegir a una buena mujer. Que recordemos una cosa, no existe nuestra alma gemela. Es un mito. Existen buenas mujeres y existen malas mujeres. Existen buenas opciones de pareja y existen malas opciones de pareja. Por lo tanto, yo le recomendaría a este joven no casarse. Seguir en este proceso de construcción. Y una relación, mis compas, por lo menos tiene que durar 3 años. Porque recordemos que las mujeres saben actuar. Recuerden, mis compas, protéjanse en todo momento. Yo de verdad yo tendría 3 esposos. Desde los 16 años. O sea, no me jodan. No me jodan. Y o sea, no digo que esté mal. Sé que es una persona muy religiosa y todo bien. Y que se quería guardar para un solo hombre y bla, bla. Bueno, me vale verga. Cada quien hace lo que quiera con su cuerpo. Pero a mí lo que me preocupa es que marica tiene 19 años. El esposo tiene 20. El novio tiene 23. O sea, X no pasa nada bien. Pero marica, ¿cómo vas a casarte a los 8 meses de noviazgo? Es que ni siquiera ha terminado de pasar la etapa de enamoramiento. Falta saber cómo conviven juntos. Cómo van a vivir juntos. Cómo se va a portar todo. O sea, después uno tiene que durar literalmente. Yo digo que más de 5 años con una persona de noviazgo. Para saber si realmente se quieren casar o no. En los comentarios era como. Es un evento canónico. Mi hijita hablamos en 5 años. Obviamente sé que hay muchos casos de parejas que se cuadran a los 19, 15. Y se casan y les va súper bien. Sí. Pero parce. Parce tienes 19 años. Te faltó todo en esta vida. Y ok, está bien que seas religiosa. Y no te quieras meter con ningún man. Y que siempre este ha sido tu sueño. Pero parce tienes 19 años, marica. Ese es mi lema. Cada vez que me rompe el corazón. Yo quiero terminar algo. Es como, verga, tengo 19 años. Tengo toda la vida por delante. O sea, ¿cómo vas a decir que? Todavía tengo que ejercer el cárcel. Y dense de cuenta de una cosa, mis compás. Esta creadora de contenido tiene 20 años. Y ya ha tenido 3 propuestas de matrimonio. La mujer lo único que tiene que hacer es preservar su valor social. Y preservar su valor social solamente requiere no entregarle todo su cariño al pueblo. Y cuidar de su cuerpo. Y esto no es nada complicado de lograr, mis compás. Pero estas mujeres caen en la tentación. En las manos del clásico y bien conocido Chad. Y están deseosas por la semilla de este hombre. A los 19 años encontraste al amor de tu vida. Y 8 meses de noviazgo. O sea, marija, ¿cómo así que él quiere llevarte más pronto al altar? O sea, ¿qué el hombre de verdad te lleva más pronto al altar que a la cama? Pues sí, según tú. Pero, marija, marija, o sea, ok, está bien. Pero, pero parece que tienes 19 años, marija y el man 23. O sea, están literalmente en la flor de la vida. Como decía una vieja en el... Mis compás, en eso sí estoy de acuerdo. 8 meses de relación no es nada. La relación tiene que durar por lo menos 3 años. Continúe. Solicitudes de mensajes. Yo creo que esta es mi sección favorita. Porque los mensajes nunca se terminan. O sea, cada vez se ponen peor. Vamos con el primer mensaje. ¿Qué onda? ¿Te fuiste a vivir sola? Mirá, no me conocés ni de onda. Pero entre el carácter de mierda que manejás. Lo bueno es que él ya lo sabe, ya lo sabe. Y lo mucho que a mí me copa eso. Claro, él básicamente está buscando a alguien que lo trate bien como el or. Y él piensa que yo soy esa persona. Mirá, yo lo probé un par de veces, esto que vos querés hacer. No te recomiendo para nada. Lo mejor de esto igual es el final cierra con un broche de oro hermoso. Si estás en Capital y no te jode que comamos algo en tu depto, joya. Claro, no, sí, Gord. Pero venite, venite, venite. Es más, te hice unas llaves para vos, una copia. ¿Querés invitar gente? Invita, invita. Sí, súper rándome el mensaje. Pero onda, a ver si lo abrís. Claro, como no sabes si lo voy a abrir, él se invita a mi casa. Porque acá hay confianza. Feeling, feeling pleno. Le doy un 3 de 10 y un consejo. La próxima, si te querés chamullar a alguien, intentándose invitarla a algún lado, ¿no? Directo, che, caigo a tu casa, ¿sabes? Porque si no, queda como, viste la cajita mogul, la de confites, queda como que vos te escapaste, saliste corriendo y ahora mandás mensajes por Instagram. Segunda conversación. ¿Se dan cuenta, mis compás? Si el hombre al que realmente desea esta mujer le escribiera por Instagram, ella no tendría ningún inconveniente en invitarlo a su casa o ir a la casa de este hombre. La mujer lo primero que va a hacer cuando un hombre le escribe por medio de Instagram es ir a ver su perfil y va a ver el estilo de vida que proyecta este hombre. Si el hombre proyecta suficiente valor, no importa qué abridor emplees o si solamente pones un hola, la mujer va a mostrar interés. Recordemos que la mujer no se casa con un hombre, se casa con un estilo de vida. Continuemos. Otra conversación. Yo soy el que maneja la pala. Y el video acá de cómo maneja la pala, supongo que está ahí adentro, o sea, no se ve una goma. Yo no entiendo, no entiendo si él me quiso como mostrar sus dotes con la pala. Es un tipo que literalmente agarra la pala porque yo antes salía con uno en un momento que me decía yo agarro la pala. Y cuando me mostró una palita así chiquita, tenía como harina, creo que él era cocinero. Vamos a darle un 8 de 10, como que por lo menos fue respetuoso un video laburando, no un video de otra cosa. Pero no se termina de entender el concepto, o sea, ¿qué carajo quisiste hacer? Tercer mensaje. Me gustas, no sé si te lo dije antes, pero sos la mujer de mis sueños. Más bien, hoy te vi en mis sueños. Agarrabas una rosa y me mirabas mientras me decías, me gusta el pastel de papa y también vos. Nos dimos un abrazo y nos casamos. Ni idea yo, la verdad, con cuál se dan, pero dijo pastel de papa, yo compro. O sea, no me interesa. Todo lo otro, ni idea, pero pastel de papa puntualmente vos te podés invitar a mi casa, si querés. Te podés invitar a mi casa mientras tengas un pastel de papa. 10 de 10, un tipo impecable. Última conversación. Eh, nada que ver, pero vi que una chica también te contó su sueño y yo también quería. Probablemente no veas este mensaje, pero soñé que estábamos en medio de un mar nadando en canoa. Vos te caías, qué raro yo, sí, era obvio. Y te rescató un salvavidas con cabeza de tiburón con el cual después te cazabas en medio de la playa. Genial. La apuesta es que yo ya no sé si a mí me preocupa lo que ustedes están ingiriendo o si quiero el contacto para pasárselo al pibe este, el que era cocinero. Guau, mis compas. Si vemos a esta creadora de contenido, es una mujer con un nivel de belleza promedio. Simplemente vean la fuerte cantidad de mensajes que recibe diariamente. Pero podemos apreciar que ya ha generado una fuerte dependencia a esta dopamina barata. Si esta creadora de contenido entra en una relación, es muy poco probable que su pareja le pueda brindar toda esta atención y validación que reciben redes sociales. Y por lo tanto existe una alta probabilidad de que sus relaciones no funcionen. Cierto o falso, mis compas. Continuemos. Estoy tan aburrida que voy a, o sea, estoy a esto, esto, o sea, seriamente lo estoy considerando, seriamente considerando aceptarle la data al intenso de Instagram. O sea, realmente, estoy pensando decirle que sí al güey que me contesta todas las stories. El güey midi que realmente nunca... Escucharon bien, mis compas, al hombre necesitado de atención. Nunca pensé aceptarle la data. Lo estoy considerando. O sea, estoy considerando pasarle mi dirección sin que me la pregunte y decirle pasar por mi chiquis trijis. Estoy muy aburrida, sumamente aburrida. Y mis amigas no quieren, no quieren ayudarme en esto. Ellas están felices con sus vidas. Ellas están estudiando. Ellas metieron verano. Yo no tengo nada que hacer. O sea, no tengo nada que hacer. Lo único que tengo que hacer es leer mi segundo libro del verano porque el primero ya lo acabé. En cuatro días. Estoy tan aburrida. Realmente tan aburrida. Que lo único que me puede quitar el aburrimiento es aceptar esa data. Aceptar esa data. Como lo hice en Pamplona. En Pamplona le acepté una data a un niño que me escribió por Instagram. Y yo dije, como que güey, vive en Pamplona. Como que tan raro puede ser. Que tan raro puede estar esto. Que tan raro puede estar esto de aceptar dates por DM. Bro. En el momento en el que yo llegué. Yo dije, por eso la gente no lo hace. Yo llegué y el güey me preguntó. O sea, el güey, neta, pobrecito. Yo iba toda arreglada. Porque pues me arreglé. Porque dije, date. Puede ser el amor de mi vida. No era. No fue. Spoiler. Plot twist fue la date más extraña. He tenido dates muy raras. Esa date. Y todo esto es culpa de Sofía. Sofía, si estás viendo esto. Tú me pegaste tu mentalidad. Gigi. Ok, porque hay muchas Sofías en mi vida. Gigi, tú me pegaste la mentalidad de decir que sí a todo. No lo vuelvo a hacer. Vaya que fue un error. Este. Yo después de eso me cerré al amor. El güey llegué. Y me recibió con una cara de tristeza. Como que el güey pensó que yo lo iba a plantar. Y me lo dijo. Lo bocífico. Me dijo, pensé que no iba a hacer. Y yo, güey, te dije que sí iba a venir. Como que tranqui. Me acercó muchísimo a los ojos. Y me asusté horrible. Pero bueno. No, esto no es mi cara. Esta no es mi cara. No me vean los ojos. Me siento muy rara. Pero bueno. Este. No, ¿qué está pasando? Es que esto no puede ser real. ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Bueno, lo contaré sin verme. Este. El niño me dijo como que pensé que no ibas a venir. Y luego me estuvo cuestionando toda la date. De por qué fui. Y yo. Pues porque me invitaste a salir. El pendejete. Y yo sí. Y yo también. Wow, mis compas. Un hombre automáticamente poniéndose de tupete. Proyectando que está por debajo de la mujer. Esto nunca ha sido atractivo. Y nunca será atractivo para una mujer. Las mujeres quieren un hombre al que vean hacia arriba, no hacia abajo. Y eso es lo que ustedes tienen que proyectar. Dejen de ver películas ridículas. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Bueno, mis compas. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.